La italiana en Algier es una de las comedias más divertidas de Rossini. La estrenó en 1813 en el Teatro San Benedetto de Venezia. Y bueno, el argumento es muy divertido, ocurre en Argel, y empieza la escena en el harén del sultán, del beí, como se llama el personaje, Mustafa. En el que su favorita y la sirvienta, digamos, de su favorita, están con todos los eunucos, y ella se lamenta, llora, porque el marido ya no la prefiere, no la quiere más, la trata con desdén. Y entonces, bueno, todos tratan de animarla, y ahí llega, de repente, el sultán, todos se postran a sus pies. Y entonces él dice que está harto de las mujeres que tienen el harén, que él quiere algo nuevo, que ya se acabó todo eso, echa a todo el mundo, habla con su lugarteniente, que es el personaje de Ali, y le explica que él está muy cansado de todas estas mujeres, que él quiere conocer otra cosa, y concretamente le dice de su deseo de que él quiere tener relaciones con una italiana, porque le parece que son divertidas, que son muy picantes, que él quiere entablar relación con una italiana. Y le dice explícitamente, y si dentro de seis días no me la encuentras, dice, iotifaccio impalar, que quiere decir que te hago impalar, o sea que el otro sale despavorido. A su vez, en esa corte del sultán hay esclavos italianos que ellos van capturando, porque hay barcos que capturan, barcos que naufragan, y entonces él llama a uno de sus esclavos y le dice que tiene que casarse con su mujer, con Elvira, que es su favorita, e irse de Argelia. Que él le da a esa mujer, entonces el otro queda despavorido y le empieza a preguntar, bueno, pero a ver, tendría que tener unas ciertas cualidades, y él le dice, sí, pero es bellísima, y es fiel, le pinta todas las cualidades como para vendérsela y que se la lleve. Entonces, bueno, esto ocurre en un dueto también muy divertido, y en la siguiente escena se ve un barco que naufraga, a veces en algunas puestas en escena el barco naufraga espontáneamente, a veces le pegan un cañonazo, lo hunden y van y agarran a la gente. Los traen de esclavos. Y es un barco de italianos, y entonces empieza a bajar la gente del barco y este lugar teniente allí ve a esta mujer despamparante y dice, esta es la italiana que yo necesito. Entonces viene acompañada con un hombre mayor, entonces él los deja aparte de los demás y ellos quedan ahí a la espera y hablan entre ellos que no saben qué les va a pasar, y entonces, ¡Gracias! ¡Gracias!